Muy buenas a todos, aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Clash Royale, y pues ya estamos de vuelta por aquí para seguir intentándolo en el desafío de 20 victorias, que yo sé que no me puedo llevar las 20, es prácticamente imposible para mi nivel, pero por lo menos llevarme el cofre gigante me haría mucha ilusión, se los juro. Aunque me están diciendo que ahorita la gente está muy difícil, ni siquiera alguno que otro de mi clan lo ha conseguido, y eso no sé, no sé yo, no se los creo, la verdad, pero bueno, en esta ocasión voy a utilizar este mazo que es como una modificación a mi otro mazo, simplemente metí el recolector y lo he estado probando en Ladri, me ha estado funcionando, como pueden ver, por aquí tengo unas cuantas victorias, esta la perdí, ¿cómo la perdí? Ah, es que llevaba un mazo bastante veloz, donde me defendió con montapuercos, no con montapuercos, no con magos de hielo a punta pala, y no sé, ¿lo pude haber ganado? Sí, lo pude haber ganado, pero me faltó, me faltaron como 100 puntitos para tirarle la otra torre, y hubiera estado genial, ¿eh? Así que, este lo defendí muy bien, este también me fue bastante bien, este también me fue bastante bien, ah, pero aquí todavía no metí el recolector, ¿verdad? No, sí, 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 bueno, bastante bien, quien dice bastante bien son victorias de una corona, pero con ganar me vale, lo mismo igual aquí en el desafío, así que vamos a comenzar abriendo un cofrecito de estos, y vamos al desafío, ¿verdad? Porque no la vamos a hacer aquí de emoción, comenzamos segunda entrada gratis, y venga, nos podemos llevar 6 victorias, ¿o cuántas son necesarias para el cofre gigante? Algo así, ¿no? Tal vez estoy hablando muy fuerte, discúlpenme si eso pasa, ¿eh? A ver, voy a poner aquí recolector de entrada, porque es lo que suelo hacer cuando me toca el recolector de entrada, porque muchas veces el maldito recolector no me toca, a ver, esta cosa no me gustó, ¿eh? No me gustó que me viniera aquí a hacer daño con un montapuercos, así, de buena mañana, estamos a mismo nivel, por decirlo así, uy, ya empezamos, ¿eh? Ya empezamos con torres infernales que también no me hacen mucha gracia, tal vez tengamos que esperar, este tipo va a seguir atacando por este lado, creo yo, así que venga, vamos a ir soltando un golem, porque veo que este tipo no se anima, bueno, bueno, veo que sí se anima, de hecho, a ver, le pega a mi dragón infernal, un poquito pasado de lanza, ¿no? Bueno, déjenme decirles, de nuevo por aquí esta cosa, a ver, pero bueno, de que te comes un daño bueno, guapo y bonito, eso sí, ¿eh? A ver, te voy a un mini peca, a ver qué te podemos hacer, a ver, te va por aquí esto, también para cargarnos esa torre infernal, ¿cómo es que se, cómo demonios se desvió mi golem? Ahí, todo feliz, hacia este lado, no lo sé, pero ese mini peca es Dios, destrozó, literalmente, colocamos otra vez el recolector de elixir, y bueno, 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 esto pinta bastante fácil, ¿eh? No sé si irme por la otra, uy, esto no me gusta nada, ¿eh? ¿Viene sobre mi recolector? No, no viene sobre mi recolector, extrañamente. ¿Por qué no viniste sobre mi recolector, eh, compañero? Tengo un ciclo un poquito raro, un poquito extraño, porque ahorita me va a volver a echar las, la horda de estas, los esbirros, no, no, no me los echa, ahí están los esbirros, los que esperaba. A ver, peca otra vez, puedes pasar, podemos pasar con el peca. Un poco de daño más se va a comer, uh, pues no, vimos que no, y pues vamos con el, con el golem desde este lado, ahí está. Poco vamos a detener a ese montapuercos, pero creo que hasta ahí, no me hizo tampoco gran daño, el veneno sí me va a estar molestando un montón. A ver, esto por aquí, esto por acá, en tu cara de este caballero, y venga, ciclamos otro golem, ¿por qué? Porque lo merecemos, porque lo valemos, porque somos así de cracks, otro golem. Dragón infernal, este tipo ya se está rindiendo, pero es que poco podía ser, ¿eh? Una victoria, no muy sobrada, pero fue un mazo de montapuercos un poco extraño, o no les parece, o es el típico, tal vez no lo supo manejar bien. A ver, ahorita lo vemos, de hecho lo vamos a ver, no. De hecho, seguimos pa'lante, tres coronas, venga. Vamos por la siguiente. Otra victoria, otra victoria. Como pueden ver, no siempre me toca el colector de primera mano, y eso me duele, me duele en el alma. No lo saben, no saben cómo me duele. Venga, comienza. Yo sé que quieres. Pues no, no quieres, venga. Mago de hielo. De buena, de buena manera le tiro un rayo a la cara de esa bruja, de hecho lo voy a hacer. Si me pones otra cosa. Muy, muy bien. Ese chispitas que se animó a morir. Bueno, bueno, no se animó tanto a morir, pero casi. A ver. Esto se debe de cargar esta cosa. Y al menos lo obligamos a que defendiera un poquito más, ¿no? Con otra carta. A ver, se viene un mago solito, porque no debe de tener suficiente elixir para poner otra cosa delante de él. Así que lo voy a dejar, de hecho voy a poner un recolector por este lado. Venga, pégame. Yo sé que quieres. Dame duro. Madre mía, una bola de fuego. Todos tienen bola de fuego para mis recolectores, ¿verdad? A ver, eso sí me dolió, ¿eh? Esto se empieza a complicar. Venga, vamos de nuevo. Mago de hielo. ¿Qué somos? Delante un golem. ¿Por qué? Porque lo valemos. Y ahorita te volvemos a hacer la misma tirándote un rayo. Ahí. Uy, no sale el rayo. ¿Por qué no sale el rayo? Rayo, nunca me decepciones así. A ver. Esto te va a doler muchísimo. Pues ni tanto, ¿eh? Tiene de todo. Está muy bien esa estrategia con el chispitas. A ver, golpea el chispitas, por favor. ¿Por qué ese chispitas está pasando de lanza? Madre mía. Esta gente viene muy sobrada. Venga, un mini P.E.K.K.A. aquí. Tampoco nos puede hacer más, ¿no? ¿Te va a matar? ¡Te mata! El mini P.E.K.K.A. no aguanta un disparo del chispitas. Bueno, bueno. Cada día me sorprendo más con este juego, ¿eh? De hecho. A ver. Esto ya. Ya como que ya, ¿no? Se está pasando. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Chispitas aguanta todo. Aguanta de todo. Y ya. Me ganó. Es que es imposible. Es que no me lo creo. Es que en serio. No me lo creo. Venga. Otra vez. De nuevo con esto. Es que tampoco tenemos mucho por aquí para parar. Reseteamos al chispitas. Y listo. Quien dice listo, dice casi, casi pierdo, ¿eh? A ver. Vuelvo a colocar por aquí un recolector de elixir. Tal vez me la estoy jugando. Pero bueno. Este tipo tampoco tiene mucho que digamos, ¿eh? Venga. Vamos a ir soltando esto por aquí. Esto por acá. Para que se distraigan esas unidades. Bueno. Parece que no se distrae mucho que digamos. A ver. Ahí está. ¿No te vas a cargar ese mago eléctrico, P.K.? ¿No te lo vas a cargar? No me lo puedo creer. Es que no me lo creo. Simple y sencillamente no me lo creo. Pero esta bruja me está tocando la moral. Ahí está. Tampoco es que pueda ser mucho, ¿eh? Mago de hielo. No hace falta, ¿o sí? Pues sí hace falta. Estamos viendo que sí. Ahí está. De nuevo esto. Creo ese rayo tarda en caer siglos. Siglos, literal. Y bueno, pues... Estamos creando un push un poquito decente. Pero tampoco tanto. Tampoco como quisiéramos. Y tenemos que ciclar otro rayo, sí o sí. ¿Cómo me suelta de todo este equipo? Va bastante sobrado. Y de nuevo tenemos que ciclar el rayo, sí o sí. A ver, venga. No me lo creo. No me lo creo. Es que furia. La furia. A ver, ¿y mis esbirros? ¿Y mis esbirros? ¿Qué les pasó a mis esbirros? Madre mía. Bueno, es que ya lo tenía controladísimo esta persona, ¿eh? Desde el momento en que ese chispitas se me escapó con un hilito de vida. Me destrozó una torre. Y ahí, de ahí ya. Sabía que iba a perder. Es que no me lo puedo creer. Aguantó flechas. Aguantó rayos. Aguantó de todo ese chispitas, ¿eh? Madre mía. Lo que no me pasa a mí. Se los juro. Este combate estaba más o menos ganado. La furia con el globo destroza. Sí, lo sé. Pero lo podíamos frenar con cualquier otra cosa. El chispitas fue lo que nos aquí estuvo jodiendo la partida. Y estoy tan enojado que voy a soltar un golem de comienzo. Así. De buena mañana. Un golem por aquí. Y se viene un verdugo por el otro lado. Así que, bueno, bueno, bueno. Esto no pinta muy bien para nosotros, creo yo. A ver. Ponemos por aquí esto. Por aquí el otro. Esto por aquí. Ese globo no va a pegar, creo yo. A ver, por aquí. Esto tampoco tiene que hacer tampoco mucho daño. Pero bueno, este tipo tiene de todo, ¿verdad? Lo sé. Lo sabía. Un poco de daño sí se comió. Pero nosotros también parece que nos vamos a comer un poco más de daño también. Ese se escapa porque es así de crack. Pero bueno, así por lo menos nuestro mini peca va a tener un poco de vida para poder morir ahorita con una pandilla de duendes. Sí, sí, sí. Es una máquina, ese mini peca. Voy a colocar el recolector y comiéndome aquí los flechazos de esta cosa, ¿eh? A ver, de nuevo el dragón infernal. Este tipo va a saco, ¿eh? Va a saco, va a saquísimo. Venga. No me lo puedo creer, zap. Ese zap le salvó la vida. Bueno, 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 bueno. Este tipo va a super a saco, ¿eh? Madre mía. Es que aquí no andamos con chiquitas. Aquí andamos completamente enfocados en lo que tenemos que hacer, ¿eh? A ver, venga. Pégale un poquito, ¿eh? Un poquito sí le pegó. Ahora sí, se viene el golem. Creo que estamos más o menos bien delixir. Este tipo se está gastando todo en los ataques. Aunque ahorita ya debe de tener para defenderme. Sí, sí, sí. Venga, adelántate un poquito más. Eso, así me gusta, así me gusta. Bueno, no tanto, ¿eh? Pero bueno. Digamos que con la explosión muere. Muere con la explosión. Así me gusta. Esa torre ya está a tiro de rayo, creo yo. Así que tampoco nos tenemos que preocupar mucho más por ello. A ver. Un poquito mal esta defensa. Bueno, ¿qué digo? Un poquito. Muy, muy mal. Malditos duendes. Malditos duendes. Es que tenía que haber soltado primero a... Al mini Pekka y después a esta cosa. Así hubiera estado mucho mejor. A ver, viene a saco este tipo. Ya lo estamos viendo. Lo estamos notando. Lo estamos oliendo. Pues eso no me hace mucha gracia, ¿eh, compañero? Bueno, soltamos un mini Pekka para ver si no me tengo que gastar un rayo por ese lado. Estaría muy, muy bien. Pues veo que sí, ¿eh? Me lo tengo que gastar. No me lo creo. No cayó. Es que lo estaba viendo venir. Dije, no, me va a dar tiempo. Cuando vi seis segundos, dije, me va a dar tiempo. Me va a dar tiempo de poder soltar el rayo. Me va a dar tiempo. Y no me dio tiempo. Qué lamentable. Esto es los timings. Aquí yo no controlo los timings. Y creo que tenía lag. Algo así. No, no, no. Aquí el chiste es que fuiste un manco. Lo que perdiste porque no soltaste un rayo a tiempo. Un rayo que te pudo haber salvado la vida. A ver, de nuevo. Comenzamos con estas tonterías. Bueno, él viene con un bebé dragón. Pues yo venimos con un dragón infernal. Aquí más o menos. Soltamos esto. A ver, un rayo. Un rayo, un rayo, un rayo. No, un rayo, no. Podría haberme comido un rayo. Lo cual hubiera estado bastante triste. A ver, mini peca. Pasas por delante o por detrás. Pero como sea, quiero que destroces. ¿Eh, mini peca? Maldita sea con los esqueletos. Maldita sea con las hordas. Bueno, bueno, bueno. Me los puso detrás, ¿eh? Este tipo sabe lo que se hace. Se gastó mucha elixir. Y yo estoy aquí esperando a que salga mi golem a jugar. Venga, sal a jugar golem. Nunca tienen que lanzar el golem así, ¿eh? Cuando no tienes nada más con qué defender. Pero yo lo hago porque voy así de sobrado. Soy un crack. Ya lo saben. A ver. Un poco de daño si se va a comer. Eso va a morir con la explosión. Lo sé. Y ahorita este daño. ¡Wow! Va a estar buenísimo, ¿eh? Hasta puede que se le vaya la torre. Se le va. Se le va. ¡Se le fue! Muy, muy bien. Otro recolector de elixir por este lado. Y esto ya pinta de otra manera, ¿eh? A ver. Más aparte, ese minipeca. Bueno, bueno. Ese minipeca hubiera sido Dios. Pero no lo fue. Este mago de hielo aguanta lo que no está escrito. Es un máquina. Mírenlo. Va a pegar todavía dos veces. Bueno, una vez. No me hizo la gracia de dos veces, pero... Pudo haber estado bien también, ¿eh? A ver. Colocamos golem. Y todavía queda bastante tiempo, ¿eh? Bueno. Quien dice bastante tiempo, dice tampoco tanto. A ver. Mago de hielo de nuevo por aquí. Para defender un poquito. La casa. A ver, soltamos esto. Soltamos esto. Soltamos flechas. Y esa torre también se te cae, compañero. Ahí está. Muy, muy bien. Ahora, ¿qué más puedo hacer por aquí? Otra vez esto. Bueno, bueno. Este tipo no cambia su jugada, ¿eh? De hecho. Es bastante consistente con su jugada. Dice. Soltamos esqueletito. Soltamos de todo. Venga, yo suelto un minipeca por el otro lado y no te lo esperas, ¿verdad? Aunque en este caso pudo haber estado mejor del otro lado. De hecho. Ahí está. Bueno, Piki. De Willy Town. Willy Town. Me suenan a dos youtubers. No sé por qué. Ahí está. Otra victoria. Por lo menos dos. Me quedé igual que la otra vez. Bueno, ya estoy diciendo que voy a perder la siguiente. Y no. No la voy a perder. Voy a ganar. ¿Cuántas necesito para cinco victorias? Cinco victorias. Triste. Cinco victorias. No las voy a conseguir en este desafío. Es lo único que quiero. Cinco. Catorce es muy difícil. Pero cinco sí las podría sacar. Yo sé que sí. Porque es más o menos como la gente que me enfrento en el ladder. Y. Pues. Otra vez no me tocó el recolector. En primera mano. Nunca me ha tocado más que en el primer combate. Así que. Eso también es un poco triste. Déjenme decirles. A ver. Colocamos el mago de hielo. Colocamos esto. Que se va a comer aquí toda la explosión de estas cosas. Pero. Ni tan mal. Pegó. Porque es un máquina. A ver. Venga. Esto te puede doler un poquito. Déjame decirte. Ahí está. Madre mía. Este tipo es un log bait. Debe de ser log bait. Porque vi un montón de cosas que me lanzó. Esbirros. Esbirros más grandotes. Y este alcanzó a pegar. De hecho. Bueno. No controlamos. No controlamos aquí la situación. Se ve que vamos a perder. Vamos a poner un recolector de elixir. Para ver si se anima. Porque este tipo. Es de los que no atacan. Dicen. No quiero atacar. Tengo mucho miedo de Makoto. Me va a matar. Sí, sí, sí. Te va a matar Makoto. Da un susto. Nada más deja que te lance. Unos esbirros. Y ahí sí que te va a dar un susto. No pegues. Pegó el maldito globo. Es que. Yo no sé cómo le hace la gente. Cómo me defiende. Con mago de hielo. Y nunca pegan. Sus cosas aquí. Sus globos. Es que no lo sé. Simplemente no lo sé. No lo sé. Así. Tal cual. Ya me empiezo a desesperar. La partida se va. A la porra. Por estas tonterías. Estos. Estas dos cosas me destrozan. El golem. Sí o sí. Y ahorita me van a soltar. Unas esbirros. Esos. Ahí están. Los estaba esperando. Vienen otros esbirros. Porque este tipo se ve que tiene otros más. Todavía. Bueno. Esqueletos. Que ni tan mal. Estos esqueletos se caen de un ratito. Ahí están. Y pues. Va saco. Va saco. Venga. Quedamos en el minuto. Bueno. En el minuto del golem. Por decirlo así. No sé si tenga bola de fuego. Pero. Si tuviera una bola de fuego. Ya lo hubiera utilizado. ¿Verdad? Creo yo. Venga. Vamos con mini peca también. Vaya. Hasta que por fin no me pegaron estas cosas. Porque es bastante triste que me pase esto. De hecho. A ver. Vamos. Pa'lante. Vamos. 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 Aquí me están juntando un montón de porquerías. Y eso no me agrada. ¿Eh compañeros? De hecho es que sí. ¿Eh? ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen para tener tantas basuritas? Mientras que yo todavía no ciclo. Voy a soltar un mini peca por el otro lado. Porque estoy viendo que por este. Me va a costar un rato. A ver. Venga. Por favor. Por favor. Las dos. ¿Qué te pasa compañero? Estabas un poco triste. Se te ve un poco triste. Gracias. Amigo me hice buena suerte. Este si es un crack. La mejor idea que tuve fue soltar ese mini peca por el otro lado. ¿Verdad? Madre mía. Tres victorias. Tres victorias. Dos derrotas. Ya superamos mi récord anterior. Solamente porque metí el recolector. ¿Eh? Así que vamos con. Con todo. Por cinco. Solamente quiero cinco victorias. Cinco. Nada más. Otra vez sin recolector de primera mano. Esto me frustra bastante. A ver. ¿Comienzas o comienzo yo? Porque. Si quieres comienzo yo. Aquí no hay ningún problema. A ver. Tal vez haya un pequeño problema por aquí. Esto no me gusta nada. De hecho. Te ponemos esto. Uy. Se salvaron esos esbirros. De seguro no te gustó. A ver. ¿Te va a doler? No. No le va a doler. Casa. Recolector. Recolector en la casa. Venga. Estamos un poco nerviosos aquí. Es cuando Makoto se pone callado. Y dice. Vamos a poner. Vamos a activar mi Sharingan. Para poder ganar. A ver. Puede ser. Puede ser. Venga. Ya va siendo hora de un golem. ¿Verdad? Sí. Sí. Porque vamos tan sobrados. Que un golem lo petaría aquí. Bastante. Bueno. Bueno. Esto sí lo petó bastante. A ver. Pekka. Dime que nos cargamos esa mosquetera. Ahí está. Qué bonito. Qué bonito es mi mini Pekka. Esas flechas pudieron haber estado un poquito más a la derecha. Pero de todas maneras. Estuvo muy bien. Ahora di que sí. Di que es una combinación ganadora. Ya para terminar este combate. Simplemente metemos aquí el dragón infernal. Pues no. Este tipo todavía quiere dar batalla. Di que se le cae la torre. Di que se le cae. Ahí está. A golpe de rayo. Justo lo que queríamos. Adiós. Cuatro. Cuatro victorias. Contra Kratos. Venga. Una más. Una más. Por favor. Una. Es que lo estoy deseando tanto. Que no. Que no voy a poder ver. Una victoria más. Solamente quiero mi cofre gigante. Venga. Del tirón. No sé ni cuánto haya durado ya este video. Pero me vale. Tampoco estamos tan acostumbrados a. Uy. Tengo recolector de primera mano. No me lo puedo creer. Tengo recolector de primera mano. Pero me toca contra un Ballestitas. ¿Eh? A ver. Yo no quería soltar al mago de hielo. A ver. Contra un Ballestitas. Es que se los juro. Lo que no me pasa a mí. Miren nada más. ¿Cómo nos dejó? ¿Cómo nos dejó? Una Ballesta. De primera mano. Eso me pasa por ver el recolector y decir. Madre mía. Me tocó el recolector. Ahora sí. Lo tenemos muy, muy difícil. Y este tipo ya no se va. Se va a contener. No se va a contener con nada. Venga. Yo tampoco. Vamos para allá con esto. Esto por aquí. Esto por acá. Esto por acá. Y viene esto aquí. Ya sal. Sal por favor. Venga. A ver. Me lo soltó justo encima. Así que van a explotar. ¿Verdad? Muy, muy bien. Así me gusta. Dime que también esto explota por ahí. Uy, si pega. Uy, si pega. Uy, si llega a pegar el mini P.E.K.K.A. Una vez más. Eso. Así me encanta. Me encanta. Son unos cracks. Ahí está. Ahí estamos. Uy. Esa mosquetera. Digo, esa. Esa cosa no me la esperaba. ¿Cuál cosa, Makoto? ¿Cuál cosa? Esta. Ay, ve, golem. No, no me lo puedo creer. Ese golem no llegó nunca. Bueno, 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 bueno. Se nos lía. Se nos lía. Se nos puede complicar. Tenemos las dos torres casi, casi tiradas. Y este tipo. Tiene ballesta. Esto no me lo esperaba, eh. De hecho, una cosa así. Se los juro que yo seleccioné las flechas. Eso se los juro. De primera instancia. A ver. Esto por aquí. Ahí está. Uy, uy, uy. Muy bien. Qué bonito. Cómo me encanta cuando caen las princesas así sin que yo me lo espere. Venga. Cinco victorias. Cinco victorias. Cinco victorias. Ya las estoy oliendo. Las estoy olfateando. Cinco victorias. Y un rayo. Se termina la partida. Uy. Cinco victorias. Muy fácil. Este combate me lo regaló. Este compañero lo tenía desde que me soltó esa ballesta y que sí pegó bien. Lo tenía. Me tenía completamente. No sé cómo se le fue a liar tanto. Cinco victorias. Y aquí nos quedamos, eh. Luego les pasaré más. Si llego muy lejos, que no creo, se los pasaré. Pero por lo mientras voy muy feliz con mi cofre, con mi cofre gigante. Ahí está. 740 de oro, que buena falta me hacen. 10 bolas de fuego, di que sí. Una épica. Una épica. Bueno, bueno. Eso es un poco raro aquí en los cofres gigantes, pero no está nada mal. 195 pandilla de duendes que casi, casi ya no se ocupa. Casi se ocupan más los duendes de dos en vez de estos. Madre mía. Hasta eructo y todo. Pero bueno. A ver. 39 arietis de batalla. Las cartas que no se usan. ¿Por qué me tocan a mí? Bueno. No importa. Estoy feliz. Me tocó un cofre mágico. Digo, un cofre gigante. Así que bueno. Espero que les haya gustado este video. Ya saben, si es así, pueden dejar su suculento like, comentar o compartir. La verdad, se agradece bastante. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente. Que todavía voy a traer mi tercer intento, creo yo. Like si quieren que traiga mi tercer intento. Así que... ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!